Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire, a ver si hay un poquito más de suerte y nos sale una buena run porque llevo ya unos cuantos que me corto la cara Máximo 7 de vida máximo, 7 de vida máximo, perdón, remover una carta, 18 de daño nunca voy a tomar esto, jamás voy a tomar beneficios que me quiten vida Sobre todo a partir de ascensión 3, 4, en los que los enemigos empiezan a ser más fuertes, recibir daño me parece una locura En tal caso, me podría remover una carta o tomar 7 de vida máxima, pero 7 de vida máxima con el blindado teniendo la regeneración de vida, pues igual tampoco es tan prioritario Quizá remover una carta, quizá lo sea más, quitarme un strike para igualar strike con defender y tener más posibilidades de defenderme Voy a remover una carta, vale, hacemos más un poquito más pequeño y así podemos crear una sinergia más fácilmente Hoguera, élite, hoguera, otro élite, otra hoguera, bien, no está mal Not that bad, bro Hoguera, élite, élite O sea, élite, hoguera, élite Pues por aquí, ¿no? No veo camino mejor, la verdad Pam, pam, pam Doble strike Ahí está Pam, pam, pam Me defiendo y le mato al siguiente turno, ¿verdad? Doble strike, un strike, otro strike, bien Heavy blade, godly armor Tanto heavy blade como godly armor son muy buenas cartas Así que heavy blade es una carta un poco useless si no tienes fuerza Y godly armor Godly armor no está nada mal Nah, me la llevo heavy blade Voy a rezar por un mazo de... De defensa Que realmente es el que más me gusta Triple strike y lo mato Bueno También lo mato con esto Metalizar Oh, qué difícil elección Hombre, a ver, un mazo de fuerza Rampage es un poco useless Sin duda Porque Rampage compensa los mazos de defensa Así que creo que voy a ir a por metalizar Catorce Defender Venga, perfecto Cución de fuego, no está nada mal Spot weakness Aquí tenemos la fuerza Perdón, venga Algo bueno Oro Ah, no está mal Pero creo que da muy poco, ¿no? 7,45 100 de oro nada más Deberían subirlo, creo yo 100 de oro me parece poquísimo Spot weakness Defender Strike ¿Eso que es un vulnerable? Ah, uff Cabrón 6 y 6 Vale, está muerto Líquido de bronce Voy a intentar guardarlo para el segundo piso Intimidad Sentinela Carnage No quiero ninguno de los dos Y aquí voy a mejorarme Spot weakness Metalizar Debería mejorar metalizar Creo que debería mejorar Heavy Blade Teniendo spot weakness Heavy Blade Le afecta 5 veces más la fuerza Eso es maravilloso Realmente Puta tío Me tiene que haber venido aquí Metalizar O incluso el Heavy Blade O el Bash En primera mano Me viene un strike nada más Es muy mala mano Terrible Malísimo Tengo que ir a full De rusharle vulnerable Y aquí ya me empiezo a meter muchísimo Voy a tirar esto Y con un poquito de suerte Matarle el siguiente turno Vale El Fosix El Fosix El Fosil Como se llame La concha fosilizada Perdón Previene la primera vez que vayas a perder vida En un combate No está mal Blanc Intimidad Tengo strike No quiero nada Aquí voy a curarme Cofre Bueno En lugar de añadir una carta Podemos sumarnos dos de vida máxima Es bastante bueno Aquí podría ir por cuatro eventos Y hoguera Me gusta más O tienda Pot weakness Heavy Blade Uy, qué pena no matarle de una Pero si le pego con esto Le mato Vale Seide fuerza, ¿sabes? Le pito la armadura Cuatro de daño No está mal Ah, que tengo el helio El helio El fosil, es verdad A tu casa Sense of Steel No, voy a quedarme con el esteroide Y voy a dar dos de vida máxima Aquí podría ir a la tienda Podría ser tienda Doble evento O cuatro eventos En estos cuatro eventos habrá un combate Voy a ir a la tienda mejor Las cartas no me gustan ninguna El insecto preservado es muy bueno De hecho podría ir a mi insecto Waffle Las camas de bronce son muy buenas también Así que el insecto En piso dos y piso tres No puede estar mal El Waffle Me lo voy a llevar 100% creo 7 más de vida máxima Me cura a tope Aunque tampoco es esencial Me podría llevar estas dos cartas Estas dos reliquias más bien Me gustan más esas dos reliquias Me quito un strike Es que el Waffle Solo me faltan trece de vida Y son solo siete de vida máxima No es tanta ¿Sabes? Mira combate Vale Metalizar No se rompe Eso es bueno Así le puedo quitar más vida ahora Spot weakness Voy a hacer bash Podría haber hecho doble strike Le quitaba más vida con doble strike Pero bueno El spot weakness No me ha venido mal Ahí está Maravilloso ¿Otro metalizar? Es que no tengo defensas Debería ir a por el elite Sí, debería ir a por el elite Porque tengo el insecto preservado Voy a pegarle a full Me como diez Los evito con el fósil Y así puedo matar a este ¿Verdad? Ay, no puedo Sí, puedo matar No, no puedo matarle El spot weakness Le dejo a uno, tío No quería usar esto Pero bueno Tengo que usarlo No quería usar la poción de esteroides Tío No quería gastarla ahí Pero bueno El weakness 12 y 12 No le mato Así que voy a tirar esto Ahora sí le mato Vale Bien Arte de la guerra Si no juegas ataques Ganas uno de energía El siguiente turno Antes eran dos de energía Lo he nerfeado, creo No sé O estoy equivocado Plutality Havik 35 de oro Cambio de perder 11 de vida Venga va ¿Qué vos es, por cierto? Este Debería mejorarme Spot weakness Spot weakness Ah, pero no ataca El cabrón Pues heavy blade No hace mucho aquí Creo que mejor bash Y strike No le mato Voy a defenderme De todo esto Mierda He atacado como un subnormal Ah, pero vale Es verdad Que tengo la El El fósil Tío Lo evito entero Podría haber pegado Buena, Herrier Ahora sí te puedo pegar Tampoco igual pegar O defender Spot weakness Voy a ir ganando fuerza Arte de la guerra Muy bien Ahora le puedo pegar Spot weakness Ah, en serio Me viene Spot weakness Cuando no va a atacar Hijo de puta Arte de la guerra Uno más de energía Spot weakness Descender, descender Arte de la guerra Spot weakness 74 Con solo 3 spot weakness Hace 74 de daño Tócate los cojones Fit Creo que me debería llevar Fit Me debería llevar Fit Creo, eh O no me debería llevar Nada Sí, me voy a llevar Fit Creo que me va a llevar La cursed key Cuando abramos un cofre Que no sea de boss Recibimos maldición Lo hace que esto me pone Dos wounds Dos heridas Va a llevar Una maldición Al fin y al cabo Me la puedo quitar En una En una tienda Ta-ta-tam Mira, hay cuatro eventos Hoguera Élite Hoguera Hoguera, hoguera Me gusta este camino, eh Aunque solo hay un élite Vale, bash Defender Tengo el fit Ah, tenía una energía más ¿Por qué tenía una energía más? Ah, coño Por la llave Soy gilipollas Sí, lo soy Absolutamente gilipollas Ese vulnerable ahí me he jodido, eh Aunque gane Hex Tengo que tirarme defensa Otra vez spot weakness Cuando el tío no Joder, qué rabia 9x2 Son 18 Vale, me ha venido esto Muy bien 15 Spot weakness Son 11 y 11 No, no le mato Qué pena Pero bueno Igual le puedo matar ahora, ¿verdad? Ah, tenía el fit Herier ¿Por qué hace las cosas tan deprisa? Tenía Podría haber ganado 3 de vida máxima Me debería llevar Ender Ahora que tengo Spot weakness Sí Me pasa por hacer las cosas deprisa, tío Strike, fuera O tener una reliquia cambia 85 de oro Sin duda Las cenizas Esta carta es muy interesante Esta reliquia, ¿vale? Cada vez que agotemos una carta Hacemos 3 daños a todos los enemigos El combo con... ¿Cómo se llama? Confusión No me acuerdo Con Death Branch Y la otra carta Que hacen combo Esto es bestial Pero bestial, eh Mejorar todos los strikes y defender Qué buenos eventos, tío Lo tira a metalizar Ok, Blade Defender Igual este cabrón se me va a escapar Spot weakness Si me tiro esto serían 6 por 6 más 8 No Con esto me defiendo de todo Vale, voy a intentar escapar ahora el tío 34 y fin Pero tal Uppercut, tío Uppercut De hecho voy a mejorarla ¿Debería mejorar Uppercut o debería mejorar Fit? Hostia, Fit mejorado es muy bueno, eh Dos más de daño y... Y uno más de vida Uppercut es tan buena, tío Doble vulnerable y doble weak Es muy tocho, tío Vale, el de las puñaladas Esto va muy bien Contra este tío va muy bien esto, eh Uppercut Enger Voy a darle strike Sí, voy a darle strike Y me tiro un defender Pues una habilidad Me sale aquí Tenía que haber usado la habilidad antes, ¿no? Le sacamos más rentabilidad a esto, por ejemplo Voy a darme esto Metalizar O le sigo quitando daño Voy a quitarle daño, ¿vale? Aunque no me... No me funcione el fit Como acabo de jugarlo Pero voy rusheándole Y con heavy blade Te mato Es que es peligroso este tío Cuanto más se alarga el combate Omamori Buenísimo con la llave, tío ¿Vale? Las maldiciones que me fuesen a salir en los cofres Las evito ahora con el Omamori Maravilloso Limit break Voy a darme limit break Tres hogueras por aquí Así que voy a mejorar limit break Para que no se agote Duplicar la fuerza cada vez que pueda Aquí evitamos con el Omamori Maravilloso Mejoramos dos ataques Genial Porque tengo todos los strikes mejorados Así que me voy a mejorar Enger y fit Posiblemente O bash Enger y fit Maravilloso Maravilloso Mejorar una carta Metalizar Joder Tengo casi todo mejorado, ¿no? Solo me falta mejorar esto Y el otro metalizar ¡Ja! Que bueno, tío Poción de Esneco No la quiero Vale No Esto Vale 2 hay 10 Son 22 Puedo tirar metalizar Puedo tirar defender Puedo tirar un bash Y un Enger Le mato Serán 18 Pero bloqueo 15 Lo cual está bien Otro 18 Yo puedo tirar Limit Break 54 Oh, qué pena No me lo pudo Oh, no me lo pudo comer Qué sad, tío Voy a darle con el strike ¿Vale? Porque como se va a renovar el mazo Igual me vuelve a salir el fit Voy a comer daño Voy a comer 11 Pero con un poquito de suerte Me vuelve el fit, ¿verdad? Me vuelve el fit, me vuelve el fit Mirenlo, aquí está Qué bien Seguimos aguantando la vida Este combate va a ser duro realmente Los pollos estos Debería jugar las espinas No, las espinas no No valen de nada Realmente Uf Spot Weakness Heavy Blade Vale, no menos Uf, como daño, tío Bueno, comí nada Es verdad El fósil 34 Doble defender 18 Spot Weakness Strike Anger Apercat Maravilloso Me siente fuego Voy a quitarme el sneco Me llevo la de fuego Shockwave estaría muy bien Creo yo, ¿eh? Cliff también Cliff con fuerza Estaría genial Porque no tengo daño de área Este era el mejor cliff Voy a llevar cliff ¿Vale? Porque a partir de aquí Son todos enemigos de Enemigos grupales Vale, una tienda Qué bien me ha venido esta tienda, tío Varya Esto es muy, muy bien Lástima que no puedo tener Varya Y remover Me habría quitado el bash Bueno, ¿uno de fuerza? ¿Cuán relevante es? Yo diría que nada es relevante Teniendo Spot Weakness Y Limit Break Pero claro, si no es Varya No me puedo llevar la pera Me habría gustado llevarme la pera Le podría llevar combustión Pero tengo ya bastante daño de área Con el cliff, creo Battle Trans Battle Trans estaría bien Yo creo que voy a llevarme Battle Trans Voy a remover el bash No voy a llamarme el Varya Porque no me hace falta Me llevo Battle Trans Y ya Strange mejorado No estaría mal tampoco Pero bueno Y aquí nos vamos a Espérate Me debería curar, tío En lugar de mejorar algo de aquí Esto simplemente nos daría Más bloqueo Y esto nos daría Una carta más de robo Voy a descansar Voy a ir a tope al boss Creo que es más conveniente Ir a tope Pues quickness no me vale Pero bueno Puedo tirarme doble metalizar ya Lo cual es estupendo Vale, tenemos cliff Strike Defender, defender Igual tirar una poción de fuego A este, por ejemplo Perfect Lo que no Creo que no ganamos vida ¿Vale? Con minions Si no me equivoco Pero bueno Le he matado Voy a tirar un uppercut aquí Aquí voy a tirar enger Y me voy haciendo A este ni voy a atacarle No me hace falta Pero mira Tengo spot quickness Tengo limit break Voy a tirar cliff Y defender No me hacía falta atacarle Porque tenía Tengo las espinas ¿Sabes? Se iba a matar el solito 37 Spot quickness Limit break Defender Defender No, tengo que tirar uppercut En algún momento Tengo que tirar uppercut a este Para reducir ese daño Puedo guardar spot quickness Guard limit break Y defender Creo Es muchísimo daño Es mucho daño El que me está haciendo ahora Pero es por el vulnerable Tío ¿Otra vez? ¿La misma cantidad de daño? Abre uppercut 8 de vida ¿Qué hostias meto, no? Heavy blade 170 Espérate a ver si me viene Otro limit break No 271 Toma Ja, 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 ja No me interesa nada Bueno, quizá dark embrace Para Para Las cenizas de caronte Pero Transformar Transformar No No poder descansar No Voy a darme el sosu Uno más de energía A cambio de no poder llevar pociones Pero creo que está bien Tengo un mazo bastante carito Ahora me vendría bien Robo de vida Robo de vida Dios mío Robo de cartas Tieneslo lo que Me falta en robo de cartas Y estaríamos perfectos Tío Con robo de cartas Offering No estaba mal Para robar cartas Pero se extenúa Y te quita 6 de vida Y ¿Sabes? Uno Dos Tres Cuatro hogueras Bastantes eventos Es un camino seguro Evento 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 Tienda Hoguera Elite Evento Evento Hoguera Voy por la derecha Tío Hay una tienda por la derecha ¿Verdad? Si hay una tienda ahí Voy a ir por aquí Me parece un camino Como más seguro ¿Sabes? Weakness Tengo 5 de energía Y el próximo cofre De con llave roja Lo mitigo con Mamori Lo guardé maravilloso Limit break Uppercut Metalizar Defender Puedo one chutear A uno de ellos Pero Pero Ah Bueno Va a ser heavy blade aquí Y fit Como daño Pero mira Me lo como Weakness Defender Defender Otra ahí Limit break Defender 134 Es la hostia Este maso ¿No? Otra heavy blade Está muy muy bien Este maso Totalizar Defender Strike Vale Mitigo todo el daño Dios En serio Quieren quitarme Todo eso Tío Controle De Controle Ese pinche Bueno Puede ser 34 Poción de fuego Vale Evito el daño De este señor Y a este le hago Uppercut Y le reduzco el daño Que me va a hacer Me va a comer daño Pero bueno Creo que ha sido todo lo posible O sea Todo lo que he podido mitigar Creo Cliff ¿Me da vida? Ranger Strike Este se va a levantar ahora ¿Ahora? Battle Trans Cliff Ranger Strike Bueno Aplicar Bien Más vida Remover una carta del deck Esto es maravilloso Ah no Si ya me ha quitado el bash Hostia Pues no quiero removerme nada Atrás Atrás Cancela Vale Me quito un strike Ni tan mal Me gusta mucho el maso Me gusta mucho Tengo que mejorar heavy blade Vale Battle Trans Sport Weakness Metalizar Metalizar Defender Defender Metalizar Metalizar Defender Y defender Bien ¿Qué puedo hacer? A ver Cliff Ranger Defender Defender No Eso no lo voy a tirarlo Ah Si tuviera un artefacto Tío Esto se lo mitigaría ahora De puta madre Pero bueno Uppercut Heavy blade Porque la mierda esta El constrict Bueno Spot Weakness Le mato Claro que si Buenisima gente Más HP Había otro heavy blade ahí Pero creo que ya es pasarse un poco Ranger Heavy blade 30 de daño Por la carísima Por la carísima Menos mal que tengo el fósil Que bueno es el fósil Spot Weakness no me vale de nada Nada Uppercut Metalizar Metalizar Strike 24 Ranger Ranger Head blade Tío no he podido ganar nada de fuerza No he podido ganarle nada de fuerza A este señor ¿Ves? No me viene tío Estoy por tirar el feed Voy a tirar el feed Me da igual que no Que no me lo coma Pero es para quitarle vida Para lucharle Tiene mucha ¿Ves? Siempre que me viene Spot Weakness El cabrón no ataca 14 por 4 Dios Le he matado al límite Vale Aquí tenemos que mejorar Heavy blade Dos locuras A cambio 18 de vida 5 de vida máxima Maldecirme El reed Este a cambio De curarme 20 No estaría mal Porque viene tienda ahora Sí De hecho ¿Qué es lo que hace esa maldición? Ah que la he mitigado con los Mamori Hostia Pues ahora me comeré la maldición del cofre Tú Putada Me comeré la maldición del cofre No me viene Spot Weakness Voy a perder el fósil Por uno Sí Por uno de daño He perdido el fósil Qué rabia Bueno Spot Weakness ¿Puedo matarle? Sí Ah me como esta maldición Bueno No es lo peor que puede pasar Tornado una botella Nos ponemos el Metalizar de mano Aquí mejoramos el que nos queda Uno más de bloqueo Está bien Tienda Y nos quitamos la maldición ¿Qué tengo por aquí? Happy Flower No está mal Pero tengo ya 6 de energía 5 de energía Lo cual No me hace falta Esto Las cartas con este Noir Tengo El Feed Ahí ya Nah pues paso de la cucharilla Inflame no me interesa Voy a quitarme primero la maldición Vale Me puede llevar Inflame Realmente Son 3 más de fuerza Que podemos duplicar con Limit Break Pociones no puedo comprar La venda no la quiero Esto no lo quiero No lo quiero No lo quiero Eh Twin Strike No estaría mal ¿Cuántas hogueras quedan? Dos hogueras Twin Strike Estaría muy bien Con un mazo de fuerza Me puede llevar Inflame Vale Y aquí voy a mejorar Twin Strike La fuerza no me corre prisa ¿Sabes? Vale Tenemos metalizar Metalizar Heavy Blade Defender Weakness Duplicar Se va a quedar esa vida Bueno No como nada Lo mitico todo Nice ¿Cómo hacemos esto? A ver Puedo hacer a este tío Uppercut Y con el clip se moriría Vale Pero voy a defenderme primero Es que me como 8 De este señor Vale Me he defendido de 8 Perfecto Todo defendido Defender Defender Me lo puedo comer Me lo como Dos Lee Armo No estaría mal Body Slam No estaría mal Con fuerza Además Es una carta De cero Me la voy a llevar Podemos hacer daño Con la defensa Eso está guay Spot Weakness Limit Break Que buena mano tío A ver 54 y un defender No Heavy Blade Metalizar Porque este ataque Lo mitico entero Con el fósil Buenísima chaval Inflame Angel Body Slam El Body Slam Aunque no tuviera armadura Tengo armadura No tengo armadura Aunque no tengo armadura He hecho 10 de daño Porque tengo 10 de fuerza ¿Sabes? Por eso es que es tan buena Realmente el Body Slam Haces el daño de tu bloqueo Y haces el daño de tu fuerza Mola mucho Por cero Debería tirar el feed Debería tirar el feed Sí Lo voy a tirar Para hacer daño Quiero rushear a este tío Vale Rushear Reaper estaría muy bien En un mazo de fuerza ¿Qué boss es por cierto? La lagartija esta tío Bueno Está con fuerza Es súper fácil ese boss realmente Otro Inflame No lo quiero Voy a mejorar de hecho Battle Trans Para robar una carta más Me gusta A tope de vida Muy buen mazo La verdad que Muy mazo Se tiene que dar esto Para perderlo tío Muy mal eh Upper cut Metalizar Voy a empezar a rushear A los pollos Ese daño lo mitigo Cance de batalla Limit break Spot weakness Limit break Este lo guanchoteo Vale Aquí va a comer daño No pasa nada Tengo mucha vida Todavía 9x4 36 Hola One cliff Defiendo Two strike Ta ta Me voy a quitar bastante El cabrón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pararam 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 Voy a tirarme a metalizar Ganará fuerza Pero me da igual Upper cut Strike Enger Enger Vale Limit break Oh que pena Vale Siguiente fase Limit break por favor Ahí está Con spot weakness Además 134 Tú No Va a tirar esto Y el fit Debería ser capaz De matarle pronto Más con limit break 48 Joder 56 56 Vale Una carta más de daño Y ya está 50 Puedo matarle con este O le meto con este Y ya está Tío Me ha encantado Esta run 1220 Ascensión 16 Wow Esta run Ha sido No sé Super clean ¿Qué es Ascensión 16? Las tiendas Son más costosas Tócate los cojones Esta run Me ha encantado Tío Como siempre Tenéis la seed Que sale aquí arriba En la partida Dale atrás Si queréis La misma partida Que yo Y la verdad Que el mazo Ha sido Espectacular Se puede ver Creo A ver ¿Dónde era? Compendio Estadísticas ¿No es history? Era aquí ¿no? Sí Solo con 12 reliquias ¿Vale? Muy poquitas Muy poquitas reliquias Aquí tienes la seed Victoria ¿Qué es esto? Ah en el primer piso Lo que he hecho ¿no? Bastante guay tío Bastante bastante guay Y el mazo ha sido maravilloso La verdad que hemos tenido Una suerte tremenda Mejorando Mejorando el mazo Hemos tenido una suerte Bestial Con todas las mejoras Y el mazo en general Ha sido muy muy bueno Un mazo pequeñito 20 cartas nada más Sinergia perfecta Una partida muy clean Buenas decisiones Estas son las partidas Que me gustan Y tanto me cuesta grabar Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás